Mis lobas amadas, traigo un cuento de la semana del mundo vegetal. Estamos viviendo un tiempo de adviento maravilloso, pausa, pausa, minuto a minuto, tomándose respiración importante para que también podamos sostenernos cada una desde la medicina del cuento. El cardo plateado. Cuando Dios creó las flores, les preguntó a cada una, ¿cómo te vamos a vestir? Algunas querían ser grandes y robustas, otras deseaban exhalar dulces perfumes. Una prefería tener flores rojas, otras azules y otras también blancas. Y Dios concedía todos sus deseos. Así fue como un día se dirigió a una flor. Tú, pequeña criatura, dime, dime tus deseos más queridos. ¿Quieres crecer o quedarte pequeña? ¿Quieres llevar flores rojas, amarillas o azules? Yo solo tengo un deseo, respondió la planta. Me encantaría conservar mis flores hasta el nacimiento del niño Jesús, si es posible. En cuanto al resto, me presto a todo, tanto a trepar como a llevar espinas. Amablemente Dios sonrió, creó al cardo mariano. Este cardo crece en el suelo, sus ojos están llenas de espinas, pero sus flores brillan como estrellas de plata que se abren justo en Navidad para saludar al niño Jesús.